Y nunca me olvides, porque te canto con el corazón ¡Bella, bella! Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener un cariño donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondidas allá en el campo solo Llorar por mi olvido, de los que hoy me olvidarán Quisiera ir y quedarme, cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme, cuando todos se hayan ido Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte Poco a poquito, pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegará el día en que no me han de recordar Pobre de mí, ni mis seres más queridos Pobre de mí, ni mis seres más queridos Y cuándo llegará el día en que me olvides Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte Poco a poquito, pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegará el día en que no me han de recordar Pobre de mí, ni mis seres más queridos Pobre de mí, ni mis seres más queridos Incomponiblemente ¡Bella, bella! Llegará el día en que no me han de recordar